Hola, ¿cómo están, amigos y amigas? Estamos acá en un nuevo video. Hoy. Algunos días no grabé videos porque no quería, pero hoy sí quiero grabar videos. A ver, déjame poner esta tierra acá. ¿Qué hizo? A ver, voy a poner la... Mi audífono... Mi audífono... ¿Me puedo no escuchar todavía? Mi audífono no tiene batería y no funciona. Yo le voy a poner la carga en un rato. A ver... A ver... A ver... A ver... Voy a poner la carga en un rato. A ver... Acá... La de acá abajo... Sí, chicos. Papi, ahora sí. Ok. Ok. Ahora... Miren... Mira, esta es mi piscina. Si me meto... Es normal. Es normal. ¿Vieron? ¿Vieron? Es... Estamos andando... Andando sobre el agua. A ver... Ok. Bueno... Oigan, pero... Seguro que... Pueden... En el final del video... Les voy a... Les voy a responder... Si... Si... Si vieron... El... El... Bedrock... En el video... Di... Vi la Bedrock... Pero nada más cuando acabe el video... Y... Si... Y... Si lo ven... Déjate un like... Y... Suscríbete... Y... Dale a la campanita... A ver... A ver... No sé por qué los pollos no vuelan... A ver... Miren... Miren... Ok... A ver... ¿Qué era lo que le iba a decir? Sí... A ver... Ah... 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 Sí, sí... Miren... Antes descubrí allá que había una aldea... Aparte que encontré diamantes allá... Tuve un poca suerte... Estaba en modo survival... Andaba por acá... En el pasto... Pasé por ahí... Aparte de mucha hora... Encontré una aldea... La casa era... No... Era... Pero... Tenía como armaduras... Así no... Solo una... Ah... Mira... Aquí estaba el diamante... Miren... Acá estaba el diamante... Yo no lo puse... Yo no lo puse... Si no me creen... Créeme... Yo no lo puse... Yo no le puse el diamante... No estaba en modo reactivo... No estoy diciendo mentiras... Y también... Encontré... ¿Cómo se le dicen a eso? Las cosas... A ver... Que les gustan los aldeanos... A las emeraldas... Acá no hay... Acá no... Era nuestra casa... No la misma... Estoy diciendo la verdad... No la misma... A ver... Esta no era... Esta no era... Esta no era... Chicos... Era como otra... Otra casa... A ver... ¿Cuál era? O era... Creo que esa... Esa no tenía cofre o así... No... No me recuerdo si era esta... O si... Esta era... Estaba... Justo acá... No estoy mintiendo... Estoy diciendo la verdad... Si no me creen... Por favor... Créeme de nuevo... Lo que dije... Como del diamante... Que encontré... Primero encontré el diamante... Y después... Las esmeraldas... Porque tenía ganas de... Encontrar las esmeraldas... Y después... Después... Que... Después... Que... Después... Encontré... Me puse en el modo colectivo... Y ya me fui a mi casa... A jugar un poco... Y mirad... Está justo allá... Vieron... Vamos para allá... A ver... Cuánto tiempo... Llego... Ah... Cinco minutos... Porque después iba a ser algo... A ver... Miren... Mira... Iba a quemar... Iba a quemar... Iba a quemar muses de estas... Pero... Se me escaparon algunas... Escaparon... 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 Veinte... No... Escaparon como... Sí... Yo creo que... Escaparon... No... Escaparon como... Unas... Nada más... Escaparon unas nueve... Pero ya se fueron de este lugar... Y puse... Y puse... Y puse como... Como cincuenta... Y... Como ya no podía poner más... Puse... La puse acá y sí podía... Pero... Pero después... Pero después... Ese fuego... Algunas... Estaban así... Súper cerca... Y después... Salieron... No sé cómo lo hicieron... Pero... Algunas... Estaban... Más abajo de acá... Y se quemaron... Se murieron... Yo... Yo creo... Que ahora que... Quedaron... Vivas... Unas... Y si quedaron nueve... Yo creo que quedaron... Puse cincuenta... Le quito... Cincuenta... Menos nueve... Igual a... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Yo creo que... Quedaron... ¿No? No... Mejor no hablemos de eso... A ver... A ver... Miren... ¡Ay! Que... Oh... Que es eso... Ah... Eso lo hice... Para ver si funcionaba... Ya es que... Un video decía... Que si funcionaba... Pero... No me funcionó a mí... Yo creo que por celular... Eh... No sé si... En celular... Hay... Minecraft... No sé por qué lo dije... No sé cómo parto... Tan cerca de mi casa... Abeja... Le quiero viva... Arriba... A ver... Mira... Esta es la casa de mi... Ay... Ah... Perdón... Perdón... Es de mi papá... Tuve ser... Tuve que ser... Más que la mía... Tuve que ser... Que la mía... Para que se... 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 Viera... Más bonito... Ahora... Tuve que ponerle... Todo esto... Igual que el mío... Y no sé por qué... A ver... Ah... Se está haciendo... De no sé... No sé cuánto... Set the time to... 3.961.000... Y a ver... También vi un video... Que si ha... Haces esto... En Amugus... A par... La parte de atrás... Y meterte... Dice que te sale... Amugus... Pero... A mí no fue... Me funcionó... Debe ser por computador... Por celular... Ah... Mira... Mira... Ya me salió... La Amugus... Nada más que está un poco... Al revés... Bueno... Dame cuánto minutos... Llevo de video... Ah... No... Ah... No me deja... Ya no me deja... ¿Qué? A ver... Por favor... Lo... Oso... Ah... Eso me queda tiempo... A ver... Miren... Acá quería ser mi casa... Pero... No... No me quedó tan bien... Hice como... Un círculo... Jeje... Pensaba... Ah... No podía ser esto... 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 El otro lado... Esto... Esto... Y... Así podía... No puede ser... Ah... No... Así no podía ser... Tan rápido... Bueno... Solo... Lo... Que... Ah... Eso es el barro... Que hice yo... El nuevo... Pero... Nada más... Pero... Pero... Ahorita... Vamos a hacer... Pero... Este... Lo voy a dejar para... Ot... Otro día... Eso... Nada más... Lo voy a hacer... Cuando me dejen... Ok... Ahorita... Este... Ya está viejo... Este nuevo... Pero... Ya ha pasado... Un... Par de días... Yo creo que... Se está volviendo... Un poco... Ya viejo... Ya que... Yo no juego... Este juego... Un par de días... Eh... Bueno... A ver... Ah... Hay... Hay... Hay pollo... ¿Es un pollo? Ah... Ah... Lo iba a ayudar... A ver... Ah... Esta es la casa... Que hice... Esta es la... La bedrock... Que... Iban a dejar... De su comentario... La otra... Que está cerca... De mi casa... Por allí... Bueno... Ok... Chicos... Ah... Uy... Ah... No sé si... Se dieron cuenta... De la bedrock... Pero... Si la alcanzaron... A ver un poco... Ah... Coméntala... No sé si la vieron... Pero... Ya... Si la vieron... Coméntala... Vila bedrock... A ver... A ver... Eh... A ver... Acá... Acá... A ver... Ah... Hace... Un minuto... Yo la voy a acabar... Cuando pasen... El... Los... Catorce... A ver... Me voy a meter a la piscina... ¡Woohoo! Está muy rico meterse al agua... Encontré patito Juan... Cua... 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 ¿Conocen al patito Juan? Yo sí lo conozco... Encontré al patito Juan... Cua... 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 A ver... Por eso para cocinar... Cua... 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 Llevo doce... Ah ya treinta... Ya llevo treinta... A ver... Ok... Ahora... El libro... Ah... Oh... Esto ya no sabía... Esto ya nunca lo vi... ¿Para qué son estos? Dejen su like para ver... Para... Para... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya me recuerdo! Esto lo cogí cuando... Yo, yo creo que esto lo recogí, no sé si esto lo recogí, esto lo recogí cuando era más pequeño, ¿no? Porque esto yo nunca lo tenía, ¿no? A ver, espera, esto era cuando jugaba de chiquito o este juego no lo tenía. Dejen sus likes si esto lo crean acá o no. ¿Esto era cuando teníamos su rival o cuando no conocía el creativo o ese juego no lo tenía? Bueno, dejen sus likes si eso es cierto. Miren, por eso contraré este oro, lo contré en las minas cuando les dije ayer. Bueno, ahí estaba. Estaba allá, miren. Estaba allá, miren. Está, a, a, a ver, ¿a dónde era? A ver acá. A lo, a ver. ¡Oh, 14 minutos! Bueno, lo pedimos de este video. ¡Adiós! Nos vemos la próxima. Deja tu like y suscríbete. Y dale a la campanita de abajo. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós!